Hola, ¿cómo están? Nuevamente estoy con ustedes para hacerles otra receta. Hoy les voy a preparar un champurrado. Y sus ingredientes son chocolate, un pedacito de canela y piloncillo. Estos están en trocitos, son aproximadamente 175 gramos. Los encontré así en pedacitos y digo, pues me los llevo. Y para que hagamos espesar el champurrado vamos a ponerle más seca. Este es lo de una taza, 250 gramos. Aquí tenemos el agua, que es un litro. Le voy a poner la mitad para que se empiece a cocer esto. Ya con la que me sobre va a ser para batir la masa. Y le voy a poner leche. Esta es leche entera, es lo que le voy a poner. Ustedes le pueden poner cualquier otra leche. Yo la costumo hacer con esta leche regular. Y vamos a empezar a poner el agua para que se empiece a disolver estos ingredientes. Voy a ponerle aquí el agua para que me lleve la olla a la estufa directamente. Le voy a poner eso. Y me voy a quedar con un poquito para batir la masa. Claro, voy a necesitar más. Le voy a poner de una vez estos ingredientes. Miren, ahora vamos a ponerla que se empiecen a disolver. Voy a prenderle de una vez. Y le voy a bajar fuego. Porque estas ollas no requieren de mucho fuego. Rápido calientan el agua o rápido hierven. Entonces lo que voy a hacer es a taparla. Vamos a ponerle su tapa para que rápido empiece a calentar el agua. Y se disuelva el chocolate y el piloncillo. Voy a empezar a batir la harina. Es más seca. Ya saben que aquí en este lugar no tenemos masa. Se le puede poner masa. Entonces aquí lo voy a batir con más seca. Es más seca la que voy a ocupar. Y voy a ir poniéndosela poco a poco. Para que no se espese mucho. Y dependiendo, si quiere más leche, le voy a poner más leche. Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo vaya espesando. Miren, ya aquí está este batidita la maseca. Entonces voy a ver que todavía no tenga bolitas. Porque no quiero que quede con bolitas el champurrado. Quiero que quede algo bien. Entonces ya nada más son las bolitas que tienen. Entonces vamos a tratar de disolverlas bien. Y eso es lo único que estoy haciendo aquí. Esto ya está hirviendo. Ya se deshizo el piloncillo y el chocolate. Ahora vamos a agregarle la leche. Y voy a dejarlo aquí a que hierva. Vamos a taparlo. Y espero que hierva. Esto ya está hirviendo con la leche que le agregué. Que fueron 250 mililitros. Una taza. Entonces voy a esperar a que siga hirviendo por máximo 5 minutos. Para que yo le pueda agregar la maseca. ¿Por qué lo voy a dejar así? Para que esto se vaya cociendo. Y con la maseca no tardemos mucho. No lo voy a dejar ir que hierva. Esto ya le di más de 5 minutos. Les dije que yo le iba a dar 5, pero ya. Entonces miren, ahora sí ya está perfecto para agregarle la maseca. Entonces ahora lo que voy a hacer, miren. Esto está espeso. Yo aquí todavía tengo agua. Y le voy a agregar más agua. Porque no quiero que se me vaya a espesar muy rápido. Este ahí con la... Con lo que ya tenemos en la olla. Con el chocolate y todo eso. Entonces le agregué más agua. De la que ya había yo agarrado que eran en medio litro. Entonces miren, esto ya está muy bien. Lo tuve que ver latido con las manos, como pudieron ver. Porque no quería que le quedaran bolitas. Entonces ahora le voy a empezar a agregar. Poco a poquito le voy a ir agregando para que no se me espiece feo. Si requiere que le ponga todo, se lo voy a poner todo. Y si no, este voy a dejar un poquito. Pero yo creo que sí va a quedar bien con todo. Bueno. Ahora vamos a empezar a agregarle. Si pudieran oler, tiene un olor tan rico. De verdad tan rico. Pero de verdad que huele muy bonito. Muy bonito. Ese olor a chocolate, a canela. De verdad que está. Va a quedar esto delicioso. Miren, vean. Ya está espesando. Miren. Entonces voy a agregarle el otro poquito que queda. Para que sea un poquito más. Igual también si voy a probar. Si requiere de azúcar le voy a poner. O poner, perdón. Pero yo no le pongo porque no me gusta que quede muy dulce. Pero si en caso que lo necesite, pues le tengo que agregar. Entonces miren, vean. Eso está quedando. Voy a esperar que hierva. Para ponerle el otro poquito. O igual voy a ver si espesa mucho. Le voy a poner la otra agua que tengo. Para que no me quede muy espeso. Porque no quiero que quede espeso. Quiero que quede algo aguadito. Así miren, vean. Esto está quedando muy bien. Voy a minearlo para que no se asiente mucho en la parte de la olla. Para que no se pegue. Esto ya está hirviendo. Y este, le voy a poner la otra que me queda. Y está espesita. Le voy a agregar más agua. Porque no quiero que quede espeso. Entonces voy a agregarle esta más. Esto más y ya. Y vamos a agregarle a la olla. Esto ya se lo voy a poner todo, ok. Y ya con esto lo vamos a dejar. Y solo le vamos a dar. Este. Cuatro minutos. Y a sacarlo. Para. Tomar nuestro champurrado. Este champurrado ya quedó. Miren. Vean. Que deliciosa. Si ustedes lo probaran. Me dirían. Hagan más chocolate. Más champurrado. Más atole. Como lo quieran. Pronunciar. Decir. O conocerlo. Miren. Esto quedó. Así de sabor. No ponerle más azúcar. Esto quedó. Muy bien. Miren. Está hirviendo. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que ya le voy a apagar. Para saborearlo con mi familia. Y me voy a servir. Vamos a servir. Que delicia de champurrado. Ahí se me pasó un poquito. Por fuera. Pero vean. Lo que sigue es de que voy a servirles de una vez a mi familia para que se vaya enfriando. Y aquí tenemos servido el champurrado. Tengo cuatro tazas. Para mi cuatro familia. Solo me faltan una. Porque pues no sé si mi nieto quiera. Pero ya aquí están. Ahora lo que vamos a hacer es a probarlo. Pero yo sé que quedó riquísimo, riquísimo. Entonces miren. Yo aquí tengo de tres clases de para poder acompañarlo. Que son dos conchas. Unas galletas marías. Y unos panes dorados. Pan tostado como lo conozcan. Igual también ustedes lo pueden acompañar con un pedazo de rosca. Entonces con lo que ustedes deseen. Está muy bien. O igual solo. Entonces vamos a probar. Nuestro champurrado. Que de verdad quedó muy rico. No le tuve que haber agregado nada más de azúcar. Quedó así muy bien. Con los ingredientes que yo le puse. Voy a probar. Ahí está. Muy sabroso. De buen sabor. Y pues la verdad. Se los recomiendo que lo preparen. En este tiempo de frío. Cae muy bien un champurrado a tolito de cualquier otro. Este es mi video. Mi receta. Espero les guste. Y igual nuevamente. Síganse suscribiendo. Me da mucho gusto que se están suscribiendo a mi canal. De verdad. Bendiciones para todos aquellos. Cuídense mucho. Y que Diosito los bendiga. Les mando un abrazo. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Y pues les puedo decir que feliz año nuevo a todos aquellos. Cuídense. Bye.